Las nuevas autoridades del municipio de Santo Domingo Oeste tomaron posesión ayer en un acto precedido por la magistrada Crescencia Suero, presidenta de la Junta Municipal Electoral de esta localidad. El municipio de Santo Domingo El municipio de Santo Domingo El municipio de Santo Domingo El pueblo lo cobrará. Si las redes, al que Dios o la patria, con su honor, expresar la constitución y las leyes, servirle a su municipio y desempeñar claramente las funciones de obligaciones de su cargo, porque así lo hiciera, Dios y el pueblo lo freguen. No contraer, el pueblo lo tomará en cuenta. ¡Gracias! 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 Tanto el síndico Juan de los Santos, la vice síndica Janet Medina, como los regidores de los diferentes partidos que resultaron electos en las pasadas elecciones congresuales y municipales, juraron trabajar y representar las demarcaciones que les eligieron. Para su periódico digital de la zona oriental punto net, Carlos Rodríguez les informó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!